Hola emprendedoras, muy buen día. Ahora con estos nuevos cambios que están sucediendo en nuestro país y en el mundo a causa del coronavirus, es muy importante que nos actualicemos y que tengamos más herramientas de cobro para nuestros clientes, para que la conversión sea mucho más sencilla. Por eso les he preparado este video para mostrar la herramienta Point de Mercado Pago. Seguramente muchos de ustedes ya las han visto y si aún no la tienen, pues les comparto el link en la descripción del video para que puedan adquirir directamente el suyo desde Mercado Pago. Pero lo importante es aprender a usarla, por eso es que en este video vamos a ver cómo configurar y vamos a ver también un ejemplo de cobro para que tú puedas implementar esta herramienta en tu negocio, así que vamos a verlo. Ya dentro de nuestra cuenta de Mercado Pago buscamos la opción de tu negocio, luego damos en la opción Point, ahí seleccionamos Lectoras Bluetooth, luego Conectar Lector, ahora encendemos nuestro dispositivo Bluetooth, esperamos a que inicie el sistema, una vez que nos aparezca el número de serie le damos en Conectar Lector y nos buscará nuestro dispositivo. Tocamos el número de serie, esperamos a que haga la conexión, una vez que se conecte nos aparecerá como conectado y damos en la opción Cobrar. Y aquí ponemos la cantidad que deseemos, continuar, nos aparecerán las opciones, entre ellas el Point o QR también, luego ya tengo un lector, nos pide que confirmemos las tasas que vamos a pagar por cada venta y nos dice que seleccionemos si es tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Yo voy a seleccionar tarjeta de débito, hace la conexión con la lectora y nos pide que insertemos la tarjeta. Ahora voy a regresar para ver qué opciones me da con tarjeta de crédito y en tarjeta de crédito ya nos pide que seleccionemos los meses sin intereses que queramos manejar si es que lo queremos hacer. Por ejemplo yo voy a seleccionar 12 meses sin intereses y ya me pide que inserte la tarjeta en la lectora. Ahora bien, desde la página de inicio damos en Cobrar con Point, luego damos conectar lector, igual nos pide que confirme las tasas, ponemos la cantidad, por ejemplo yo voy a poner 30 pesos, continuar y voy a poner que es pago con tarjeta de débito, va a hacer la conexión, me pide que inserte la tarjeta, ahora la inserto y ahora me dice que ponga el pin, voy a teclear mi pin, ya lo tengo tecleado, le doy en el botón verde y estamos esperando que procese el pago. Ahora, en cuanto aparezca la pantalla verde es que el pago se ha procesado y en este caso ya me dice que se acreditaron 28.78 que es por haber pagado con tarjeta de débito. Ahora, si yo me voy al inicio, ahí ya me aparecen mis actividades, el cobro con Point. Si yo lo abro me aparece el detalle de cuánto cobré, cuánto me quedó, cuánto fue de comisión.